Gracias, Presidenta. Señorías, en primer lugar quería saludar a los padres y madres de alumnos con trastorno del espectro autista, a la plataforma 5 por Aula y a las personas que nos acompañan también hoy en el Pleno y que están interesadas en el debate que aquí estamos teniendo. La verdad, señoras y señores del PP, es que es insólito que ustedes hoy presenten una PNL sobre este tema cuando están en el Gobierno. Que el partido del Gobierno presente una PNL para instar al Gobierno a realizar una cosa que podía haber hecho hace diez años o hace dos días en el Consejo de Gobierno es, la verdad, insólito. Y supongo que se deberá a la desorientación general que ustedes tienen por ser el único partido imputado en toda la historia de la democracia. Supongo que tendrá que ver también con los preparativos que se están haciendo en la oficina del registro de la propiedad de Santa Pola para que de pronto tenga allí un nuevo inquilino ilustre, además de nombre ilustre. Supongo que no tendrá que ver con el goteo de dimisiones que tienen ustedes en este grupo parlamentario. El 25% del grupo ya no está aquí. Cada pleno jura uno nuevo o una nueva. Supongo que no tendrá que ver con eso. Y tampoco tendrá nada que ver... Por favor, señorías, les ruego silencio. Respeten el uso de la palabra. Tampoco tendrá nada que ver, por favor, déjenme, con que se haya desarticulado con la banda de Tony Soprano al grupo municipal valenciano al mando de Rita Barberá. Supongo que tampoco tendrá nada que ver con esto o que la señora Cristina Cifuentes esté preparando ya las maletas rumbo a Génova. Espero que sea Génova y no a la Moncloa. Supongo que todo esto les está haciendo cometer errores como el de presentar esta PNL, siendo ustedes, imaginando ustedes que son un partido de la oposición. No pasa nada. Imagínenselo. Presenten PNLs. Y si quieren, déjenos a nosotros gobernar. Que nosotros sabemos cómo hacer las cosas y podemos presentar una ley sobre el trastorno del espectro autista sin tener que presentar una PNL, siendo el partido del Gobierno. Así que les quiero decir que han tenido ustedes diez años para hacer algo con las aulas del trastorno del espectro autista. Que la legislación sobre aulas TEA en la Comunidad de Madrid se reduce a una resolución de media cara del año 2005. Esta es la legislación que hay hasta ahora sobre el trastorno del espectro autista en esta comunidad autónoma. Y ustedes no han hecho nada en estos años, salvo presentar hoy esta PNL. Una PNL que es pura improvisación, que trata un tema tan delicado como este, que afecta a familias que están trabajando y que están haciendo lo imposible por sacar a sus hijos adelante. Y apuntan, además, a una modificación de los criterios de escolarización para incorporar a estos alumnos a centros de educación especial. Que no, no queremos cerrar, señor Peral. Nosotros no queremos cerrar los centros de educación especial. Pero tampoco queremos que se derive de forma inmediata y sin haber agotado todas las posibilidades a los alumnos que pueden participar en centros normales, en aulas preferentes. Y pensamos que la mejor opción es esa. Abrir aulas preferentes en colegios públicos, abrir aulas preferentes y hacer que los alumnos, antes de tener que derivarles a centros de educación especial, puedan tener allí un desarrollo y que esas aulas estén suficientemente dotadas. Esa es nuestra propuesta. Además, creemos que es necesario un marco normativo global que supere esta parca resolución que hay aquí desde el año 2005 y que organice la respuesta a las necesidades derivadas de cualquier tipo de diversidad funcional, siempre desde una perspectiva inclusiva, que es la palabra clave en este debate. La perspectiva inclusiva. El tratar de que los alumnos con trastorno del espectro autista se incluyan y participen y alcancen el máximo nivel de desarrollo dentro de los centros normales en sus colegios. Y hay que mirar también modelos de referencia. Tenemos un modelo de referencia en el País Vasco, donde hay un plan estratégico de atención a la diversidad de la escuela inclusiva, que es referente y en el que se podrían ustedes fijar. Por eso, nosotros y nosotras hemos presentado con el apoyo inestimable y con la colaboración, que creo que ha sido muy buena entre Tomás Marcos, Mónica Silvana González y el Grupo Parlamentario de Podemos, una enmienda transaccional que tiene voluntad de continuar, que no se quiere quedar aquí, que quiere seguir trabajando en este tema y solucionarlo de una vez en la Comunidad de Madrid. Porque ya que ustedes desde el Gobierno nos presentan PNLs inconcretas, nosotros presentamos propuestas concretas que están elaboradas con los docentes, con las plataformas de padres y madres que trabajan en el tema del trastorno del espectro autista y con toda la comunidad interesada en trabajar estos temas. Por eso hemos presentado esta enmienda transaccional, que el PP decía que aceptaba algunos puntos, ha dicho el señor Peral, bueno, aceptaba todos los puntos que no implicaban ningún gasto económico. Y eso no puede ser. Para modificar las cosas, para hacer política, hace falta dotación presupuestaria. Si no, estamos en el polvo que se lleva al viento, como dice la canción, y por tanto nosotros pensamos que no podemos aceptar lo que proponía el Partido Popular. Este plan estratégico se resume en varios puntos, como la elaboración de un estudio sobre la situación actual de las aulas de trastornos del espectro autista, establecer medidas necesarias para la adecuada coordinación entre consejerías, para elaborar normas que regulen la estructura, organización y funcionamiento de las aulas TEA, para abordar las limitaciones normativas que existen actualmente, para establecer aulas TEA en todas las etapas de la educación, señor Peral, también en bachillerato y en la universidad. Porque ¿sabe lo que ocurre? Que cuando un alumno TEA acaba la secundaria, se acaban las ayudas, se acaban las aulas. Y eso no puede ser porque el trastorno sigue ahí. No se suprime el trastorno del espectro autista cuando el alumno acaba la educación secundaria. Hay que apoyar también en bachillerato y también en universidad de información profesional. Sí, también. ¿Y para eso qué hacen falta? ¿Recursos? Efectivamente, hacen falta recursos. Y por eso no podemos aceptar las propuestas que usted nos quería sacar de la enmienda transaccional. En definitiva, hay muchos puntos. Establecer un plazo máximo de tres meses desde la primera consulta de evaluación para que se califiquen y hacer un plan de seguimiento y asesoramiento a las familias y también a los docentes planes de formación. En fin, quería ir terminando simplemente diciendo varias cosas. Hay estudios realizados por la Asociación Surestea, que ha hecho un trabajo enorme comparando los apoyos que podían tener que dar los profesores de audición y lenguaje teniendo a cinco alumnos por aula y teniendo seis. Porque ¿sabe lo que ha ocurrido? Que del curso pasado a este curso ha aumentado un 15% la ratio de alumno por aula. ¿Y sabe lo que pasa cuando aumenta la ratio de alumno por aula? Que se reducen las horas en las que las personas, los docentes que están en esas aulas pueden dedicar a los alumnos. Y hemos pasado de que los maestros pudieran dedicar siete horas a la semana a alumnos a que puedan dedicar una hora solo con el aumento de una persona por aula, es decir, de seis por aula, como hay en este momento que ha aumentado 14 puntos la ratio. Es decir, vamos a peor. Si no tomamos una decisión, una decisión que debe pasar por aumentar el presupuesto, vamos a ir a peor. En definitiva, voy terminando. Quería terminar con un homenaje a todas las personas que no se resignan, a todas las personas que han estado en las plataformas de cinco por aula, a José Miguel Sánchez y a la gente de Surestea, a Salva de la plataforma cinco por aula, a Marina, a María José, compañera del grupo parlamentario que ha colaborado también y que ha estado siempre con nosotros ayudándonos, y a todas las personas que han conseguido remover este asunto concentrándose delante de la Consejería de Educación y que es lo que lo ha traído de aquí, que es lo que ha hecho que nos hubiéramos que interesar también los miembros de otros grupos parlamentarios, además de Tomás Marcos que lleva trabajando muchísimo tiempo en este tema y que desde aquí le reconozco su gran labor, y que nos han obligado a hacer, a ponernos a trabajar y hacer que el PP no siguiera dando palos de ciego con este tema, nosotros les hemos escuchado y es una gran lección también para estos tiempos que corren. Los cambios antes de llegar arriba se gestan abajo con la autoorganización popular, con la protesta y con la constancia en ella. Gracias a toda esta gente por ayudarnos, vosotros sois y vosotras las que cambiáis el mundo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.